Buenos días, buenos días amigos. Aquí me encuentro en Seattle, Washington. Aquí vamos, miren como ando ya. Con botas y todo. A la pesca de salmón. A ver que sacamos. Aquí. Ahí vamos. Félix, va a sacar todo ahorita. Va a dejar solo el río. Amigos, aquí andamos. Ahorita les muestro un poco. El río acá. Por el otro lado hay muchos. Pescadores. Ahí corre el río. Allá hay varios pescadores. Pienso que. Nos vamos a ir por allá. Que andamos en busca del salmón. Lo que salga ahí se los mostramos amigos. Deseenme suerte. Es la primera vez que salgo a pescar salmón. El amigo. Félix, llegando trayendo. Su vara. En la troca. Ahí está el hermoso río. Bueno. Deseenme suerte. Si sale algo ahí lo grabamos. Gracias amigos. Vean, ahí está. Está peleando con salmón. Deseenme suerte. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No. No, no. Oh, no. ¿Puedo grabar a picture with it? Yeah. ¿Cómo te grabar? No, he'll show you. So, I grab under the gills. Okay. Right there. Right there. Okay. If you grab right here, grab both. Okay. You see my fingers? Yeah, I see your finger. They touch together, so no matter how much this fish jumps, it won't get away. It won't get away. Yeah. Man. Yeah. Come on. It's got to be my first one. Come on. Just let it, like, fly, or? Yeah, just let it, like, if it comes far that way, just sit, but it's not like, yeah, I'll get out of it. Take the telephone. Oh, shit. Yeah, there's a bottle there. Okay. So, just let it fly. Slowly, yeah. Okay, slowly. He will come to the edge, or? Yeah, you pull it a little bit. Okay. And when you're pulling, if you go back down, just kind of roll it. Okay. But if it starts, like, swinging a lot, just let it sit for a little bit. Okay. I'm fighting for my first salmon, señores. I'm fighting for my first salmon, señores. I'll see if you can do it here. No, no. I'm fighting for my first salmon. I'm fighting for my first salmon. I think that there's a bush right there, man. Yeah, you don't want to do it too fast, either. I think there's a rock or a tree. If you want to, you can walk slowly backwards like this, it'll bring it closer. Okay. Oh, it's right there. Man, my first salmon. Oh, you know what? There's another line. Yeah. Oh, come on. Yeah, there's another. You see that? Yeah, yeah. You got a free line too. Okay, Felix. It's coming. What do you mean? Yeah. Oh, no. So close. Yeah. Yeah. I got one. Come on, come on. Come on. You see, sometimes they will come to you, sometimes they'll stay. Yeah. Yeah. Bring me the net so you can't lose. There you go. Okay. I want to listen. My first salmon, ladies. My first salmon. 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 Here, Felix. Felix, here. Felix. Go, go, go. 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 Yep. Thank you, brother. Thanks to you, man. Yeah. 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 Nice. Thank you, brother. Thank you, thank you. There you go. Yeah. Yeah. Thank you, man. Appreciate it. It's a male. It's a male. It's a male, right? It has a little, like, the hump on the back. The mouse, too, right? And then, yeah, right here, this hump right here. Okay. That's a male. That's a male. It's just fat there. Okay. All right. Good luck, guys. Thank you, man. Thank you very much. Yeah. Enjoy. All right. Good luck. Good luck. That guy who's there, we found out here. And, this... We were chasing and chasing and chasing and not knew how to hunt, because the first time, we didn't have any experience. y este ya no empezó a decir cómo pescarlo como tirarle el amarre y todo y miren primer salmón bueno miren esto es una experiencia tremenda primer salmón ahí mire me va un saludo para iván me ha ayudado muchísimo en la pesca y mi profesor ubaldo ubaldo mire a ese lo dedico este bonito salmón ahí le va saludos don ubaldo una chulada gracias por todos los consejos todos los tips y todo ahí está mi primer salmón vamos a seguir pescando señores gracias por mirar el vídeo y y y y y y y y Vean Vean Let's go Yep Voy a mostrar lo que estoy usando Línea de 40 libras Vean un plomito de una onza Este Triway aquí Y aquí tengo una líder De 15 libras Y Un anzuelo de una Ahí está vean Una bolita nomás Una bolita Es todo señores Tengo otro señores Tengo que salir ¿Qué es eso? Yes Nice Got it Ya estuvo Están más afuera Ya vamos Esta es la bolita Es la bolita Ahí está Ahí está el lugar Uh Uh Ahí andamos Ahí andamos Vamos a ver Vamos a ver Debajo Vean Vamos Vamos Chulada Pesca de otro nivel Otro nivel Dios Chulada Esa es la boca Aquí Y ese va a la argolla Hácelo por la argolla Ahí está Ahí Ya No va a estar seguro Que Prevenir que lamentar Ahí está Chulada Chulada Pues aquí estamos Miren amigos Este río Hermoso Este se llama Piala River Está aquí en Tacoma Washington Seattle Vean ahí Hay algunos pescadores Cuando venimos Estaba solo Y pues Ya tenemos Quiero ver Cuatro Cinco Seis Faltan dos Para Para el límite Esta Esta experiencia Inolvidable Una experiencia Novia La dista Félix Que me acompaña Chulada Vamos a ver Si podemos capturar Otros dos más Amigos Hasta estoy temblando Porque Que experiencia Más bonita Captura de salmón No crean Que está fácil Está difícil Pero Todo se puede Saludos amigos Venga Ayúdame Porque Los 10 van Traigo mis Terceros señores Espero que no se me vayan Pónganse ahí Pónganse ahí Pónganse ahí Pónganse ahí Para que no se vaya a ir Pónganse ahí Que reguro con la negra Cuando lleguen Los 10 van Este es mi terceros señores Aquí 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 Ahí está Ahí está Yes Oh my goodness Ese está bonito Hazlo para acá No, no, no Como se me va Si se me va Ya sabe Que lo meto Que vaya a nadar Oh my goodness Si se me va Lo voy a Le dije Le dije Que se me vaya Si se me va Lo mando A que vaya Ahí está Man Tercero Qué chulada Vean Qué chulada De pescado Tercer salmón Este salió bien bailarín Miren Wow Chulada Vean Tercero Estamos En vivo Y en directo No para que te quede en ganas De volver a venir Si No, no, no Olfídese Para el próximo año Para el próximo año Tenemos que volver A ver Ya Agarre la net Para que no lo vaya a ir Traigo otro Amigos Ya Este está grande Traiga la net Traiga la net Traiga la net Ahí va Ahí va Con que me vaya a ir 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 Hágase aquí a usted Hágase aquí Métase un poquito más Métase un poquito más Ahí viene Ahí viene Ahí Ahí no lo jale, no lo jale, no lo jale cuidado, no lo jale cuidado hay que jajajajaj ahí está usan hilo si chulada donde esta el dedo metale cuidado ahí está bueno ve esta la argolla la argolla la argolla esta argolla tenemos tres, seis, siete, uno falta uno falta aquí mire, vas acá nomás que amárrelo bien este está grande este está grande mire mire traiga la net traiga la net traiga la net porque va a salir para la orilla que chula bajala este ponga allá aquí quédense igual lo mismo, meto hace tantito este está grande si porque no me va a soltar si si se va a ir no, no, no dejame hacerlo ahí man wow, este está bueno señores ahí viene, ahí viene ahí ya ahí ya metale y jejeje jejeje que chula que chula que pelionero eh Esta bueno eh Que peleonero me salio este Ay 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 vamos bien Ahí esta Muy bien Ya estuvo Vamos a amarrar Bueno amigos ya decimos Nuestro límite Ahí esta y te lo vamos a mostrar Aquí tenemos 8 salmones Vean Vean esto Vean Vean Ahí esta Chulada Saludos a todos Vamos a poner el video para que lo miren Ahí esta Félix Que es cierto Que es cierto Que es cierto Bueno Saludos amigos Vean amigos como pueden ver Estan todos Este es el pink Salmón Salmón rosado vean Que chulada Estan Aquí El agua Fresca En lo que viene de nuestro amigo que va a ir a traer la La licencia Si alguien Quiere saber donde me encuentro Me encuentro en Washington Seattle Ahí corre el río Una belleza Para acá Y también para allá Desde allá Venimos nosotros Así es que De maravilla amigos Estoy súper emocionado Con estos salmones Ese era el propósito de venir acá Capturar salmones Y ahí están Ahí les vamos a poner el video Saludos Para todos mis amigos Como ya lo dije al principio Ahí siempre a Don Ovaldo Que me ha dado todos los consejos para Cacería y también Pesca Y al compa Iván Saludos para el compa Iván Ahí Ahí estamos amigos Saludos Ahí les dejo el video Y pues A descansar Como les comentaba también Antes de terminar Aquí se necesita licencia Y la tienes que estar marcando Cada vez que cazas uno Que pescas uno Lo tienes que estar marcando Para que No te pase nada Las leyes acá son estrictas Con el salmón Saludos amigos Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!